Pues, ¿cómo te llamas? Ahora mismo a qué te dedicas y luego ya te haré las demás preguntas. Vale, pues hola, ¿qué tal? Soy Javier Ramírez y me dedico a montar productos digitales en Internet. ¿Por qué estás hoy aquí? ¿Por qué vienes un sábado por la mañana a un curso de edición de diseño? Eh... o sea, no sé, cuento que estoy aquí en plan haciendo el curso o que ya lo hice. Que ya lo hiciste esa posibilidad en la primera edición y ahora vengo... Vale, bueno, pues yo fui participante de la primera edición de EIS AdWords de EIS Madrid y me gustó tanto que me he quedado a esta segunda edición y es que me gusta tanto el ambiente y la gente que hay aquí y el rollo y la energía que se respira que vengo todos los sábados a pesar de que ya hice el curso en la edición pasada. Genial. ¿Cuál fue tu experiencia en esa primera edición? Eh... pues mi experiencia en la primera edición de EIS AdWords de EIS fue que se quitaron todas las grandes barreras de entrada al mundo de la inteligencia artificial. Lo que ocurre es que gente como ingenieros, desarrolladores o gente que ya es muy técnica sigue percibiendo la inteligencia artificial como algo que es súper complejo o inabarcable y la realidad es que algo como EIS AdWords de EIS que te quite esas primeras barreras en la curva de aprendizaje ayuda muchísimo. ¿Por qué recomendarías este curso frente a másteres, cursos y grandes sitios que no vamos a hablar? ¿Por qué recomendarías AdWords? Pues porque, o sea, creo que ningún máster, en fin, puede compararse con ponerse a hacer un proyecto de verdad o sea, no creo que tenga comparativa un track académico con un track de de verdad vamos a aprender a hacer inteligencia artificial a ser practicantes de inteligencia artificial. O sea, no quiero aquí... y eso que lo hacemos porque nos mola el rollo leemos papers y leemos los últimos avances académicos e investigaciones del estado del arte pero lo que nos gusta es aplicar eso, aplicar la técnica a proyectos reales y es que, o sea, no creo que exista ningún máster, por muchos TFM que haya tal, que puedan compararse con eso. Vale, pero eres consciente de que para la sociedad vale más, más del impulso que SATURDAY y eso es una realidad. Por eso es mi pregunta. Para la sociedad, mira, da igual el título, lo que vale es lo que sepas hacer entonces sales de SATURDAY sabiendo hacer cosas, sales de un máster habiendo leído muchos papers entonces la balanza para mí está muy clara. ¿Puedes hablarnos, porque le voy a preguntar, un poco de GAR? Bueno, sí, pues mi proyecto de final de SATURDAY se llama GAR, que es una inteligencia artificial que lee y analiza políticas de privacidad por ti y lo que hace esto es detectar los riesgos más grandes de privacidad que existen en las distintas políticas de privacidad, los distintos servicios que usamos en Internet día a día y bueno, fue muy bien, lo presenté en el Demo Day de la primera edición lo lancé en Internet y bueno, ha ido bastante bien, lo ha cogido la presa internacional, la presa nacional y ando ahora, pues eso, de entrevista en entrevista. Vale, pues una pregunta, tienes la parte de ahora bien, ¿no? Porque digamos que ha salido bien y la pregunta es, pero ¿en qué momentos, o sea, tuviste momentos en los de decir esto no... O sea, a la hora del proyecto supongo que no todos fueron rosas y todo bien sino que habría momentos de bajona, ¿no? ¿Pero qué te hizo continuar? Sí, claro, o sea, como cualquier otro participante de EA Saturdays yo creo que es una empatía que tenemos todos con todos que es el, oye, esto parece tan inamarcable y tan complicado que vamos a tirar la toalla en algún momento, ¿no? Es como la sensación que da muchos sábados y tú tienes que saber que, ostras, que son problemas que ya se han resuelto antes o sea, que la inteligencia artificial al final no es más que estadística aplicada y que la estadística, ostras, puede parecer difícil pero no es imposible entonces tú sabes que tienes una curva de aprendizaje y sabes que tienes que seguir, 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 seguir y encima ves los proyectos que hacen los profesores o el equipo de organización y dices, joder, yo quiero terminar haciendo cosas como esta y es un poco lo que te anima a seguir es decir, se percibe como difícil pero no lo es tanto y sobre todo si sigues, al final lo tienes Ahora, la última, resumen, ¿cómo describirías Saturdays con una palabra? ¡Magia!